Bien, les voy a mostrar esta lonchera, un ZT, pequeño amplificador, tiene muy pocos knobs, tiene uno de ambiente, uno que es el tono, luego el volumen y el gain, aparte puedes inactivar la bocina, y conectarlo directamente a una PA, vamos a poner el volumen a la mitad, en 5, y el gain también en 5, sin la ambientación y el tono en grave, para que oigan como suena, es una Ibáñez S540 DTD, ahora vamos a poner el ambiente, a la mitad, y el tono a la mitad, vamos a poner el ambiente a lo máximo, para que se oiga, le vamos a poner también el tono en agudo, al máximo, le quita un poco de ambiente, vamos a poner este overdrive, es un tipo heno, ES9, buen ampli, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!